Participante, ganador del primer lugar, pasaje masculino. Primer lugar. Es el intérprete del tema, llano querido de mi alma, Estado Aragua, José Chuelo. José Chuelo, José Chuelo. Para ordeñar a mi vaca tapirama, y en el fogón miro a mi mamá, con un tizón formando llamas. Pasa el guarapo y mi abuelana, haciendo sota con una ullama, unos corrochos tan rica chava, pongo carne al sol para comer en la semana.